Pero lo de Vizcarra, a ver, Gorriti, ¿dónde descubrió los muertos ocultos de Vizcarra? ¿Dónde está la denuncia de IDL con respecto al vacuna Gate, lo que salió en Willas? ¿Dónde está la denuncia de Gorriti con respecto a Vizcarra, con respecto a las vacunas chinas, a las vacunas Sinopharm, a las pruebas rápidas, a la compra indiscriminada de pertrechos que no le salvaron la vida a los doctores? Eso, IDL no dice nada. Lo del acuerdo filtrado, eso lo hizo mi programa, el acuerdo con Ourex, traición a la patria, lo dijimos en ese momento, lo ratificamos ahora. ¿Dónde están las grandes delaciones? La verdad, porque habían corifeos, ¿no? No solamente Rosa María, María Lúcar decía, vamos, el costo es saber la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que todos están libres y que Ourex se largó del Perú, hizo lo que se dé la gana y nos ha enjuiciado. Él defendía el acuerdo, ¿no? No, defendía el acuerdo. Todo lo que ese señor defendía se vino al piso.